Pasadito de Tonalá de México y del Mundo, estamos transmitiendo completamente en vivo en esta tradicional jugada. Sí, de hecho el que está aquí es mi niño, tuve un angelito que se me murió. Pues qué manera de homenajearlos y en honor a los difuntes, esta actividad se hace cada año. Muchas felicidades, desde Tonalá se les reconoce. Y pues bueno, sin más ni menos, vamos a pasar a ver esta exhibición de Tastuanes. ¿Desde dónde, amigo? Lo más bonita. ¡Desde lo más bonita! ¡Ya está aquí! Y pues bueno, nosotros nos despedimos también de este programa para las cámaras de Tastuan y Arte. Déjame ver dónde está la cámara. Gracias, Roger. ¿Dónde está la cámara? A ver, Roger, este es el mero origen de la tradición. Por esta mascarita fue porque se iniciaron aquí las... Desde antes ya se habían iniciado, pero el homenaje fue a honor de... Muy bien. ¡Más de la cama! ¡Dígale! ¿Tú la camisa? Sí, se ve. ¡Más de la cama! ¡Gracias! ¡Más de la cama, chavales, chavales! ¡Gracias!